En el mundo de las consolas hay ediciones muy especiales, ese tipo de joyas que todos desearíamos coleccionar. Hoy en Barrio Oscuro TV vamos a ver piezas únicas de PS3 Slim, consolas que no solo destacan por su diseño, sino por toda la historia y el increíble detalle que las hace únicas. Pero, ¿cuál será la más impactante en nuestro top de hoy? De nuevo veremos ediciones exóticas, algunas de las más costosas y enheladas. Quédense con nosotros y vean las ediciones más auténticas que son obras de arte. Y no se olviden de llegar al final porque hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Número 1 PS3 Final Fantasy XIII Lightning Edition Comenzamos con una auténtica joya de coleccionista. Esta consola es el sueño de cualquier fanático de Final Fantasy. Imaginen un Slim en elegante blanco, adornada con la figura de Lightning en un diseño minimalista que no pasa desapercibido. Lanzada exclusivamente en Japón, es casi imposible de encontrar una fuera de ahí. Además de ser hermosa, representa una de las sagas más épicas de los videojuegos. Y, como curiosidad, este modelo fue un éxito en ventas en su lanzamiento en 2009, coincidiendo con la salida del juego. Sin duda, una pieza que cualquier coleccionista desearía tener en su estantería. Número 2 PS3 Gran Turismo 5 Racing Pack Seguimos con una edición que hará vibrar a los fanáticos de la velocidad. La PS3 Slim Blue Edition de Gran Turismo 5. Esta belleza en azul metalizado fue lanzada solo en Japón. Y su color vibrante está inspirado en la adrenalina y el estilo de los coches deportivos. No es solo una consola, sino un tributo al mundo de las carreras. Además, esta edición es tan rara como costosa. Se convierte en una pieza indispensable para quienes siguen esta franquicia. Y si se preguntan qué tan exclusiva es, pueden hacerse una idea que hay muy muy pocas. Y solo unos pocos coleccionistas tuvieron la suerte de conseguirla en su momento. Número 3 PS3 Grey Black Ops Edition Esta rareza de la lista es una creación no oficial, pero que podría pasar como si fuera de colección. La PS3 Slim Grey Black Ops Edition tiene tonos grises antracitas sofisticados. Esta consola tiene un estilo sobrio pero lleno de detalles. Con el logo de Black Ops grabado en la carcasa y sutiles luces LED que le dan un toque moderno sin perder la elegancia. Creada por un talentoso fan, esta pieza única es ideal para quienes buscan destacar su consola sin ir por el camino habitual. Un diseño raro, elegante y claramente hecho con mucha dedicación. Esta PS3 nos recuerda a la intensidad de la saga Black Ops. Perfecta para un coleccionista exigente. Número 4 PS3 Ni No Kuni Magical Edition Continuamos con una edición mágica que parece salida de un cuento. La PS3 Slim de la saga Ni No Kuni. Lanzada también en Japón, esta consola especial rinde homenaje al juego de aventuras Ni No Kuni, Grath of the White Witch. Una colaboración entre Estudio Ghibli y Level 5 con un elegante acabado perlado y grabados dorados inspirados en el juego, como el famoso familiar Dripri. Esta edición es una mezcla perfecta de simplicidad y encanto. Para los más fans de Ni No Kuni, esta consola no es solo una pieza de hardware. Es un pedazo del mundo fantástico materializado. Y Número 5 PS3 One Piece Gold Edition Ahora llega una edición para auténticos piratas, la PS3 Slim One Piece Edition. Esta fue otra edición japonesa para celebrar el aniversario de One Piece, con un diseño en color dorado que destaca al famoso Monkey D. Raffi, sí, aquel que todos conocen como el señor del sombrero de paja. Con su acabado de élite y detalles brillantes, esta edición tiene un estilo aventurero y audaz, que captura el estilo de Luffy y su tripulación. Una consola especial que, como el tesoro de One Piece, es difícil de encontrar y un auténtico sueño para los fans. Y así llegamos al final de este recorrido con algunas de las ediciones limitadas más raras de PS3 Slim y son tan deseadas como únicas. Querida audiencia, ¿cuál fue la edición que más les gustó? En verdad, personalmente nos gustan todas. Cada una es una obra de arte y son piezas de colección, pero estas ediciones normalmente solo se las pueden permitir los youtubers grandes, lo siento. Pero algunas de estas consolas actualmente alcanzan las cuatro cifras, entonces dígame ustedes, ¿quién se puede permitir eso? Y a nosotros, igual que a ustedes, nos encantaría tener todo esto lleno de consolas ediciones limitadas y de juegos de las ediciones más raras de PS3. Así en plan como un museo retro de lujo. Pero muchachos, eso es otro sueño más, otro sueño improbable, pero que queríamos compartir con ustedes. Y ahora, no olviden suscribirse, si aún no lo están. Déjenos sus comentarios sobre qué consolas les gustaría llevarse a su casa. Estamos ansiosos de leer sus pensamientos. Déjenos un like para apoyar esta sección y compartan con esa gente fanática de la PS3. Y muchas gracias por el increíble apoyo que le están dando a esta sección. Nos motiva mucho a seguir trayéndoles rarezas y curiosidades del mundo gamer. Creando que esta saga es solo un comienzo. Querida audiencia, se vendrán más entregas y como siempre, gente del barrio, lo prometidos, deuda. Así que para todos aquellos que se han quedado hasta el final, aquí les dejamos una sorpresa de PS3 en los créditos. Nos fuimos. ¡Gracias!